Es algo realmente insoportable, son 8 o 9 horas que estamos acá en el negocio. Es constante, encima está justo la junta ahí del auto, lo que pasa en la ruta, en la autopista, en la junta del asfalto. Pin, 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 18 mil, escuchá ruido por favor, 18 mil veces por día. Es algo insoportable, te tenés que adaptar. Según los vecinos, el peligro es permanente. Por los accidentes, por la falta de mantenimiento de la autopista o por los desechos que arrojan los automovilistas. Tenían botellas de cerveza, botellas de Coca-Cola, pañales descartables, todo lo que se te puede imaginar, que el ser humano tira y desperdicia, te lo desrevolvieron por la autopista. Hace una semana, varias casas quedaron inundadas con brea que cayó desde un camión que chocó con otro que transportaba soda cáustica. En ese momento, el peligro tóxico obligó a evacuar a todos los vecinos de las casas linderas. Lo que ocurrió el otro día con el camión este, que nos asustamos bastante, porque bueno, uno se queda pensando, fue a unos metros de mi casa, pero podía haber sido en la mía también lo que le pasó a esa gente. O sea, estamos bastante expuestos, desde luego que es peligroso, sí que es peligroso. Quienes viven a pocos metros de la autopista también sufren problemas respiratorios y sus viviendas se rajan permanentemente. Es un problema, hasta todo el tiempo que me han llegado a tirar hasta pañales con caca, botellas, los autos que se dan contra el lugar de rato, no sé qué cosa, las paredes que se te rajan, se te rajan las paredes cuando pasan los camiones con vacas, te vienen a la casa, no podés tener ventilador de techo porque se equilibra cada rato, bueno, a los chicos le produce asma, tengo un nene de 10 años que nunca le pasó nada, al tiempo de vivir acá empezó con asma, mi nena de 7 años nació con asma, poco tiempo se le volvió el asma. La mayoría son vecinos de Villaluro, están cansados, pero también están acostumbrados a vivir al límite de una desgracia. ¡Suscríbete al canal!